Eliminar herpes genital para siempre. El aciclovir es un medicamento que se usa para tratar una variedad de afecciones, incluidas las infecciones por herpes. El medicamento aciclovir está disponible sin receta, y se conoce comúnmente por el nombre de marca Zovirax. El medicamento Zovirax que contiene aciclovir se usa generalmente para tratar el herpes labial en la cara. El ungüento de aciclovir se usa tópicamente para tratar el herpes genital en etapa temprana cuando se ha demostrado que reduce el dolor, acorta el tiempo de curación y limita la propagación de la infección. El aciclovir también está disponible en tabletas recetadas para tratar infecciones de herpes genital, y para tratar a personas con herpes genital grave recurrente. La dosificación será determinada por su médico. Es común prescribir un curso de 5 días de 3 tabletas por día, con 4 horas de diferencia, pero esto puede variar. Es muy importante no omitir ninguna dosis ya que los pacientes necesitan mantener altos niveles de aciclovir en su sistema. Este tratamiento intermitente reducirá la gravedad, frecuencia y duración de los brotes, y reducirá futuros brotes y reducirá el riesgo de transmisión. El aciclovir también se usa para tratar la varicela y, si se administra dentro de las 24 horas posteriores al inicio, puede acortar el tiempo de curación, limitar la cantidad de lesiones y reducir la fiebre. También quiero decirte que encontré una solución que promete curar el herpes para siempre. Da clic en el enlace del primer comentario para conocer este nuevo método.